Hola, soy Darius8 y bienvenidos a mi servidor de Minecraft de Yilandialand. Antes de empezar, me gustaría decir que tengo un canal en Twitch, donde hago directos cuando puedo. Esa plataforma de color lila. Hola, bienvenidos a mi server de Yilandialand, un server que fue creado en inspiración al Reino de las Nubes. Es un server que se ha hecho para que mis amigos puedan vivir la experiencia que viví yo en el Reino de las Nubes en el 2011. La experiencia de jugar en multijugador con tus amigos. Una gran experiencia. Esto es la granja de vacas. Esto es la cultivación de alimentos. Esto es donde cultivamos alimentos para todo el server y también para mí. Ahí está el portal Nether, el portal de infierno, que os lo enseñaré en otro capítulo. Esta es mi casa, mi masilla. Ahí está la trampa de monstruos. Luego la enseño. Os voy a enseñar la segunda planta de mi casa, que tiene la zona de encantamientos y la zona de pociones. Al 100%. Y ahora voy a enseñar el respawn, el respawn donde la gente nace. Cuando una persona en mi servidor entra, normalmente nunca ha jugado a Minecraft. Y como nunca ha jugado a Minecraft, construí esta zona. Esta zona está protegida por muñecos de nieve, que protegen a los jugadores que no saben nada de Minecraft, de los monstruos. Para que la primera noche en Minecraft no sufran mucho, les construí estas casitas, estas casas, siete casas, para que puedan vivir la primera noche. Luego ya tienen que espabilarse, hacerse su casita y vivir, hacerse independientes y vivir solos. Esto solo es una zona común para empezar. Para empezar en Jiria Land, pues bueno, ayudamos a la gente haciendo una casa. Para todas las personas que vengan nuevas a mi servidor y que nunca hayan jugado a Minecraft, pues que bueno, que empiecen con una casa donde puedan vivir. Donde puedan vivir la primera noche, que es horrible en Minecraft. Si no sabes jugar a este juego, no es tan fácil. Esto es el Ayuntamiento. El Ayuntamiento Oficial de Jiria Land. Primera planta, para ver películas y para tomar algo. Segunda planta, Asamblea General de Jiria Land. Aquí aún un día estaremos todos sentados. Ya somos unos cuantos, por lo menos cinco. Tercera planta, Discoteca. Muy inspirado en el Reino de las Nubes. Donde había una discoteca muy parecida a esta. De esta forma, con este balcón increíble. Esta es la zona comunitaria. La construí muy cerquita de la zona normal. La zona donde empecé yo a construir mi masía. Me voy a tirar por el tampolín este. Vamos allá. Perfecto. Entonces, pues este servidor está hecho para cualquiera. Para cualquiera que esté empezando en Minecraft. Para cualquiera que nunca haya jugado a un servidor de Minecraft. O si no, para que quiera jugar conmigo. Pero nació realmente para eso. Porque tengo muchos amigos. Esta es mi mina, ¿vale? Ya la enseñaré en otro capítulo. Tengo muchos amigos que han jugado a Minecraft. Pero nunca han jugado a Minecraft multijugador. Y digo, ostras. Voy a hacer un servidor para que todo el mundo pueda jugar. Para que todo el mundo pueda vivir la experiencia que viví yo hace años. Una experiencia que para mí fue mágica. La granja de monstruos. Donde puede matar los monstruos que caigan. Y así coge esa experiencia. ¿Vale? Te doy bastante en hacerla. Os voy a enseñar ahora la zona de caballos. Que hace poco conseguí caballos. Veis que he hecho mucho ya en este servidor. Porque este servidor llevaré en 2011. Y no he visto conveniente presentar este servidor hasta ahora. Mi caballo Alfonso. Y mi alpaca Tontín. Ahí está. Mi granja de pollos que son muy pesados. Antes estaban en mi casa. Antes estaban arriba en mi casa. Pero muchas personas en mi servidor me han dicho que hacía mucho lag. Y que mejor que estén fuera de mi casa. Fuera, fuera, fuera. Vale. Aquí puede ver mi server. ¿Vale? Esta es la primera casa que hizo Mariano. Una persona que nunca había visto, me parece. Nunca había estado en un servidor. Entonces dije, hostia. Pues ven que te voy a enseñar la experiencia. Vamos a la casa de Mariano. Porque esa es la casa primera que hizo. Y esta es la última que hizo. Tiene dos casas realmente. Esta dice él que es la oficial. La anterior es... La primera que hizo. Tiene perros. Tiene... Bueno, un techo interesante. Vais a verlo. Ah, me parece que mató... Mató un vindicador. Últimamente hay muchos vindicadores. Y no sabemos por qué. La casa de Mariano. La casa oficial de Mariano. Tiene una oveja. Los perritos. Aún está... En construcción. ¿Vale? Y esto lo que más me gusta es hacer un servidor... De Maika, ¿no? Ver lo que está haciendo el vecino, ¿no? Me encanta. Porque ahora mismo él está viviendo la experiencia. De jugar... En un server con más personas. Y eso es lo que quiero... Lo que quiero que todo el mundo viva en este server. Es lo que viví yo en el 2011. En el reino de las nubes. Pues esta es la primera vez... Que por fin consiga hacer un server. Que por fin funciona. Que por fin... No ha virado Podemas. Que por fin... He... 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 He pensado... Ahora ya puedo presentar este servidor. He pensado que ahora es el mejor momento. Porque ahora... Bueno... Somos cuatro construyendo. Y ahora ya tiene más forma. Antes no era nada. Y aquí lo conveniente hacer la presentación ahora. Porque este servidor... Es de 2018... 2018 me parece. 2018... Si no me equivoco. De 2018. Si no me equivoco. Esta es la casa de Irani. Otro compañero de aquí. De mi server. La mayoría de las personas que están en este server... Nunca han vivido la experiencia... De estar en un server. Y algunos... También... Es su primera vez en Minecraft. Entonces... Bueno... Pues en el fondo... Es un honor que... Que mi servidor sea su primer server que han estado. Llevamos tiempo. Me ha costado encontrar un momento para hacer... Este vídeo. Quería esperar a que estuviese un poco más construido. Pero ahora me parece que está perfecto. Porque está casi casi ya a punto de hacerse... La casa al ver. Y me parece que ya... Tiene ya... Mucha forma este servidor. Aquí voy a hacer un lugar de aldeanos. En otro capítulo... Os enseñaré... El tema de los aldeanos. ¿Vale? Este es el capítulo 1... Donde solo haré la presentación. Ahora mismo no hay nadie en el server. En el próximo capítulo... Os presentaré a unas personas. La casa al ver. Esto lo he hecho yo para que esté seguro. Pues me siento un poco más seguro... Pues le he hecho una torreta... Para que esté defendida de los monstruos. En la casa al ver. Aún no está hecha, ¿eh? La volveré a enseñar cuando esté acabada. Le estoy ayudando a hacer la zona de... Pociones y la zona de encantamientos. Le estoy aconsejando cómo hacerla mejor. En la casa al ver. Tiene sus dos caballos... Que los conseguimos hace poco. ¿Cómo nos costó... Conseguir los caballos estos? Joder, está mal lejos, ¿eh? Joder... Madre mía, si está mal lejos. Vamos a... Había una aldea... Cuando nací en este mundo... En esta generación de mundo... Había una aldea... Y es esta, ¿no? Aquí podéis verla. Está saqueada... A más no poder. Pero bueno, es lo primero que... Nos encontramos. Y bueno... Al menos... Los aldeanos murieron. Entonces tengo que intentar... Hacer lo que está haciendo ahí... Que es una vía de tren... Para llevar un aleano en vagoneta... Y poder... Hacer intercambios interesantes. La casa de Jordi. Una persona que nunca ha jugado a Minecraft subíbal... Pero es experto en construir. Será muy bien construir en Minecraft. Y aquí lo podéis ver. Recinto de Jordi. El castillo de Jordi. En plan... Buenista catalán. La casa de Jordi... Aún está en construcción, ¿eh? Pero me encanta... Lo que ha hecho, ¿eh? Los arcos... Es impresionante. Ahora que lo pienso bien. Una pasada. Una pasada, ¿eh? Muy bien, Jordi. Me alegro mucho que haya tanta gente construyendo... En mi server. Eso me pone muy contento. Que en el momento que... Ahora para enseñar... Todo esto, ¿no? Por si acaso... Por si algún día me pasa algo... Por si algún día le pasa algo al server... Pues ya está grabado. Ya está... Todo documentado. De que aquí hubo un server... Hecho por mí. Y el land y el land. La mina de Jordi. Que el primer día que estábamos construyendo... Sin querer... De la mina... Que peligro, Jordi. Aquí la gente se cae y muere. Pero bueno... Aquí tenemos la aldea otra vez. Este es el camino oficial que hice hace poco. Para llegar a todas partes. ¿Vale? Esta generación de aldea... Es una generación de aldea antigua. ¿Vale? Porque este servidor... Este mapa... Este es la... El puente que he dicho antes... De los... Para los aldeanos. Ya lo veréis en otro capítulo. La cuestión es que esta aldea es antigua... Porque es... De una antigua generación de mundo. De la versión 1.13. Este mapa es de la versión 1.13. Aunque está renovado a la... 1.15. La voy renovando. Y bueno... Y con todo esto... Esta es la mini presentación. Quería esperar un poco... Para tener una presentación por lo menos... De lo que es el servidor de Minecraft. De Lanarán. Ya he presentado el server. Aquí lo tenéis. Este es mi server. Muy contento estoy. Porque este es mi primer server... Que por fin... Hago. Que por fin... Me meto en serio. Y digo... Voy a ser... El administrador de un server. Voy a... A... Ser... Lo que hizo Giuseppe en el Reino de la Nube. ¿No? Voy a ser el admin de este server. Y de momento... Lo estoy haciendo bastante bien. Casi cada tarde... Me conecto... Para que estoy con mis amigos. Y estoy muy contento... De que ellos también se lo pasan bien. Y bueno... Y con todo esto... Me alegro mucho haber vuelto otra vez. Después de tanto tiempo. No tenía tiempo entre exámenes y reveres. Me alegro mucho estar de vuelta y... Cuando pueda... Haré capítulo 2. ¿Vale? Hasta el próximo capítulo, señores. Hasta la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!